¡Darwin! ¡Darwin, ¿dónde estás? ¡Ahí estás! ¡Ah, viejo! Mi maquillaje se corrió y no hay papel de baño en toda la escuela. No necesitabas llegar tan lejos. Oh, compré, ¿eh? Su maquillaje es grandioso. Y el traje sastre a una pieza al biel de poliéster con acentos de cristal y corte acampanado está de moda. No tengo ni idea de qué dijiste. Pero oye, ¿qué piensas de mí? Sí, tú te ves como... No sé, como agente secreto. Iba a decir sepulturero. ¿Por qué decidiste venir vestido así? Pues, todo empezó en el club de natación. Espéralo. No creo que el club de natación sea para ti. La mitad de la escuela no está hecha para nadar. Mira, ahí está Terry. Nunca sabrás qué parte de ella va a tapar el filtro primero. Y luego está William. Obviamente el cloro del agua va a lastimarle su... totalidad. ¡Shh! ¿Te va a escuchar? No tiene oídos. Creo que heriste sus sentimientos. ¿Cómo lo sabes? No se sabe porque no tiene cejas... O boca, o mejillas, o nariz. Creo que mejor nos vamos antes de que la entrenadora... Ya es tarde. Espera, ¿y nuestra ropa? ¡Nos la robaron! Ya sabes qué significa. Artículos perdidos. ¿Ven? Les quedan perfectos y son iguales a sus viejas prendas. Son palabras que nunca escucharán en artículos perdidos. Como sea, tienen suerte. El señor Cornel y yo bailamos bailes de salón. Y nuestros vestuarios se encogieron a lavarlos. Así que esto es todo lo que hay. ¿Es todo lo que tiene? Ok, es todo lo que tengo. Cielos, ¿desde cuándo te importa la gramática? Quiso decir que no es posible que usemos eso. Sin usar accesorios. ¡Ah! No hubiera preguntado. Este recuerdo fue tan largo que me salieron raíces. ¿Por qué la peluca? Me veía raro sin ella. Ah, disculpen chicos. Alguien se robó una bocina y tengo que arreglarla. ¡Ah! Siempre le dan trabajos extraños. Así van a ser las cosas, ¿no? Como los agentes secretos, ¿sí? Pequeños chistes después de los accidentes en el trabajo. ¿Qué está pasando en este lugar? Ahora la gente se roba el papel de baño. ¡Ustedes! ¡A mi oficina! ¡No robamos! Se hizo que perdiera mi concentración por completo. Watterson, dime. ¿Qué sabes acerca de hackear el servidor de datos de inteligencia central? Desvía el control del almacén, el cabezal interno del BNX y quitar el IDS. ¿Por qué, señor? Crucigrama. No, no encaja. No importa. Como sea, ¿tienen idea de qué pasa con todas estas cosas robadas? Pues yo... Es justo lo que pensé. El papel de baño, el equipo de audio y a juzgar por tu atuendo de mesero italiano, tu ropa. Quiero que encuentres a quien está robándolas, qué planea hacer con ellas y por qué. Pero, señor, ¿por qué me eligió a mí para esta misión? Porque, Watterson, tú y solo tú ibas pasando por ahí. Es todo. Ah, y Watterson. Sí, señor. Cerra la puerta al salir. Y, Watterson. Sí, señor. ¿Qué? ¿Se me olvidó? ¿Y Watterson? Solo ignóralo. Nunca saldremos. Ok, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ay, no dejes que tu linda cara se preocupe. Que lo hagan los profesionales. Está claro que hay una mente maestra malvada detrás de esto. Supervisión del plan desde una guarida secreta, acariciando a un gato. ¡Ajá! Está acabada, Maestra. ¿Pero qué? Darwin. Estaba saltándome al respeto. Ay, sí, tienes razón. Lo siento. Gracias. Te ves extraño sin la peluca. Como sea, ¿qué haces aquí? Revisando las cámaras. Por supuesto. Un agente es tan bueno como su inteligencia. Sí, eso nos descarta. ¿Ok? ¿La inteligencia de alguien más? Y creo que conozco justo al robot. ¡Bobbert! Sí, solo intentaba ser misterioso. Pero Bobbert es el único robot que conocemos. Sí, está bien. Oye, Bobbert, necesitamos tu ayuda para averiguar quién está robando. De hecho, olvídalo. Queremos tus dispositivos. ¿Qué es esto? Parece una pluma fuente ordinaria. Sí, sí. Porque es una pluma fuente ordinaria. Oh, ¿y qué hay de esto? Pongan mucha atención. Es un cinturón negro común, pero al girar la hebilla, es un cinturón marrón común. ¿Y qué es esto? Viejo, solo es una flor. Pero oye, diría que en verdad parezco un... ¿Vos sin amigos en la noche del baile? ¡Bobbert! ¿Te sientes bien? ¡Miren! Ahí van las cosas robadas. ¡Tenemos que seguirlas! ¿Qué hay de Bobbert? Oh, parece realmente inofensivo. No me refería a eso. Quizá deberíamos darle una... Busquemos mis brazos, por favor.